Hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo video Es este Bomberman en Minecraft Y bueno pues la IP del servidor se las dejaré en la descripción del video Bueno ya saben como se juega el Bomberman Pues básicamente tenemos que hacer eso aquí mismo Tenemos que romper todo esto y hagan de cuenta que los muñequitos que tenemos que eliminar son otros jugadores Así que bueno pues espero nos vaya bien en esta partida Vamos a quitar esta cosa rápidamente Y pues vamos allá Vale aquí nos obtenemos una de estas Bueno una ¿Cómo se llama? Una TNT más Acá tenemos otra Y bueno las que no debemos de tomar son las calaveritas Oh por allá hay un wait point de mi muerte, una muerte mía Vamos a quitarla rápidamente Y listo vamos a continuar Espero poder ganar esta partida para todos ustedes Que la disfruten y pues bueno que les guste Perfecto esto es más, podría decir más alcance Las bombas Acá dejamos otra LOL Pues no nos hemos enfrentado con ninguno hasta ahora Veamos que tal nos va Vamos a descubrir esto por acá Y no veo ningún name tag Hasta por allá veo uno Me da botitas, botitas, botitas Vale les comentaba Las que no debemos de tomar son las calaveritas Que son las que nos dan ceguera Y pues entre menos veamos Más difícil va a ser para nosotros Por allá veo un tipo Así que bueno vamos a tratar de ir por ellos Ay lol Casi me mato yo solo O eso pensé por lo menos Vale acá veo un tipo Le ponemos esa al tipo este Por acá le ponemos otra Lol, lol, lol Y es que cuando hay hielo es peor Hijos de su madre me encerraron Bueno ni pedo La primera que se nos va Vamos a seguirle Tenemos creo que 5 vidas Por ahora me quedan 4 Y vamos a seguirle Me encerraron eh Me encerraron Me hicieron un 4 estos tipos Para mí que son Lo dudo pero Encerramos a un tipo Lol Y me encierro yo también Maldito hielo Pero bueno nos chingamos uno Vale vamos a tomar por acá Lol A ver veamos 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 Por acá que tenemos Ah vale me quisieron encerrar Al parecer tiene Lol, 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 lol Por acá ponemos otro Si ahí afuera Este tipo se la sabe Ah vale 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 Este tipo viene a por mí eh Se ve que tiene bastantes cosas Como bueno Se ve que llega Llega lejos su Su llama Vale este tipo se sabe varias Se sabe varias Se sabe varias Muero muero seguro No no he muerto Y pues nada Lol Aquí se mató Creo que el solo O no sé Pero por si acaso Yo cojo sus cosas Menos esa calaverita Porque si no Me da ceguera Y menos ganamos Este tipo vale gorro Hola que hace No la calavera No joder Dejemos eso Y nos vamos Así con ceguera Tenemos que ganar Esta partida Como de lugar Vamos a pegársela Perfecto Se la pegamos Se la pegamos Se la pegamos La ceguera Y le dejamos esto Por acá Muere 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 Puto Vale me la vuelve a pegar Le dejamos esto por aquí Un regalito Otro obsequio Lol Lol Muerte Y bueno pues Creo que Cuantas vidas tengo Cuantas vidas tengo Lives Tengo tres vidas Todavía Vamos a pegarle A este tipo Para pegarle Lol Que pasa Que pasa Joder No me digas que lag No me digas que lag Por el amor de dios Si es lag Creo Lol Maldito lag Es mi puto internet Y pues bueno Así vamos a Así menos vamos a ganar Una partida Lol Me ando encerrando Yo solo Me ando encerrando Yo solo Me ando encerrando Yo solo Lol Me encierro Yo solo Así es como Se gana Una partida Vale Vamos a Tratar de encerrar A este tipo Lol Tenemos Dos vidas Dos vidas Dos vidas Dos vidas Dos vidas Toma puto A ver si te puedo matar Muerte Y cogemos Sus botitas Cogemos Las llamitas Y vamos a ver Que tal nos va Tenemos todavía Dos viditas Creo que al parecer Él es el último Que nos queda Por eliminar Y por acá Ve su name tag Tomala Muerte 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 Toma Y así es como Ganamos esta partida De TNT Run No es cierto De Bomberman Lol Me equivoqué Espero les haya gustado El video Amigos No olviden Dejar sus comentarios Y bueno Ya saben Les dejaré Toda la información Del servidor Es premium Aviso Es premium Servidor premium Y bueno Pues espero les haya gustado Del like De ser así Coméntame tus opiniones Tus sugerencias Y pues espero Volvamos a Echarnos una partidita De esta Si quieren jugar conmigo Pues ya saben Todo está en la descripción Y hasta el próximo video Adiós Adiós Gracias.